Se mantendrá calle y número de domicilio en credencial del IFE tras la creación del Instituto Nacional de Elecciones, INE, dijo Arturo de León Loredo, y agregó que la permanencia de la credencial de lector con fotografía dependerá de dos escenarios que en su momento se definirán en la creación de las leyes secundarias que emanen de la reforma política, confirmó el presidente de la Junta Local Ejecutiva del IFE al exponer que solo un 10% de los electores no desea que aparezca la calle y número de su domicilio en las micas, según cifras dadas a conocer a nivel nacional. Nosotros estamos cumpliendo el trámite que nos indica la ley que nos obliga a que cuando el ciudadano se presente con nosotros ahora, tenemos que preguntarle si quiere que aparezca o no su domicilio, y cuando hablamos de domicilio estamos hablando de la calle y el número exclusivamente. Esto ya lo estamos haciendo en todos los casos en Tamaulipas, y bueno, no tenemos un indicador todavía de Tamaulipas, pero sabemos que a nivel nacional la cantidad estimada ahorita es del 10%, en los estudios que se habían hecho inicialmente se estimaba que iba a ser alrededor del 30%. Dijo que la credencial de lector se creó para votar, no para acreditar el domicilio del portador, de ahí que se haya tomado el acuerdo de respetar la decisión del votante. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.